Esa nera que me engaña, broca manigua No son carabales, negros de nación Sin la libertad no puedo vivir Donde le acabas con mi corazón Tanto más tratar fue por partir Donde le tomo a fiote Siempre, siempre, venga a luchar Está con mucho que londinga Siempre, está a maltratar Donde le acabas, papiota el viril Cheche de bruja manigua Abrecuta, virindinga, bruja manigua Ae! Cheche de bruja manigua Esa nera que me engaña, bruja manigua Ae! Negro! ¡Emilio! 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 Chiche de bruca manigua Mi chau malo nunca muere bruca manigua Ae, chiche de bruca manigua Chiche de bruca manigua